Muy buenas noches amigos, gracias por estar con nosotros, otra noche en nada está dicho. El presidente de la república dio una extensa conferencia de prensa, acompañado de sus ministros como es habitual, encargándose de los temas respectivos. Habló un poco la ministra de salud, el ministro de trabajo y él, entre otros puntos, volvió a tocar el caso de Richard Cisneros. Recordemos que el pasado 18 de mayo, 18 de mayo, en el programa de la señora Magali Medina, programa de espectáculos, se denunció que Richard Cisneros era beneficiado a través de términos de referencia. Así se llama ese tipo de contratos que el Estado tiene para algunos servidores independientes. Tenía términos de referencia acumulados hasta por 170 mil soles. ¿Cuántas cosas han pasado desde aquel 18 de mayo hasta el día de hoy que el presidente ha vuelto a encargarse de Richard Cisneros? Muchísimas. Y es importante poner en orden un poco lo que hemos expectado hasta el momento, sin encontrar explicaciones satisfactorias. Como ciudadanos, estamos viendo un caso que nos llena de desconcierto. No desde el morbo, sino desde el asombro. ¿Por qué un personaje que el propio presidente ha mencionado en tantas oportunidades ha escalado a los niveles de generar casi una vacancia presidencial? Entonces, el 18 de mayo se denuncia en este programa de espectáculos que el señor Richard Cisneros se había beneficiado del Ministerio de Cultura puntualmente con una sucesión de servicios en varios, en varios, en varios periodos. Es decir, no solo bajo un ministro, sino bajo varios ministros. Pero ¿por qué causó tanto asombro? Porque lo que se conocía hasta el momento del señor Cisneros eran escándalos mediáticos, conductas inapropiadas dentro de programas en vivo, programas de espectáculos, y por eso la denuncia empezó en un programa de espectáculos. Hasta aquí creo que todos hemos seguido la historia. La presión fue grande y el presidente, por la presión mediática, de políticos, de ciudadanos, se vio obligado a dar una explicación. Debemos recordar todos la primera explicación que da el presidente Vizcarra ante el caso Richard Cisneros. Este es el archivo del pasado 25 de mayo, cuando en una de las conferencias de prensa habituales desde el Palacio de Gobierno, donde daba detallada información sobre la evolución de la pandemia, él se vio obligado a dar esta explicación. Recordemos. Una se refiere a un señor Richard Swin, a respecto, decirle que efectivamente, él, conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso del 2016, por ahí vi algunos comentarios sueltos diciendo que era alguien de Moquegua, cercano al presidente. Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno. Sin embargo, la ministra de Cultura informó que su contrato ha sido dejado sin efecto. Eso ocurrió el pasado 25 de mayo. Han pasado cinco meses. ¿Por qué en ese momento no se contó la historia completa? ¿Había olvidado por siempre acaso el presidente que Richard Cisneros sí había entrado a Palacio de Gobierno y sí se había reunido con él? Es un misterio cuántas veces, porque la historia empieza ya un poco a desdibujarse. Hay audios donde se siente que están organizando y dicen, mira, tú dices esto, yo digo lo otro. Audios que han sido públicos. Pero si realmente es tan pequeña, es tan intrascendente, es insignificante, ¿por qué no la cortó en ese momento y nos dio a todos una explicación consistente? O, en el peor de los escenarios, si alguno de sus funcionarios de confianza, no sé, la señora Karen Roca o la señora Miriam Morales, se tomó la atribución de usar su nombre para presionar al ministro de aquel entonces y hacer estas contrataciones que han sido cuestionadas por consenso y unanimidad, ¿por qué no lo dijo en su momento? Algo tan sencillo como, lamento que este funcionario haya usado mi nombre para presionar en una figura que yo detesto, que es el tarjetazo, a este artista y vamos a investigar. O la propia ministra de Cultura de ese entonces, la señora Guillén, también pudo haber tomado el caso, para que no se desgaste, obviamente, el cargo más importante que hay en nuestro país, el del presidente de la República. Acá no se trata de sus opositores, de sus enemigos, de una prensa irresponsable. Se trata de la institucionalidad de la presidencia de la República. Es el cargo más importante y el propio presidente se jacta de decir a cada instante que no tiene partido que lo defienda, que tiene a la población de su lado. ¿Acaso la población no merece una explicación consistente, sencilla, exacta, completa? ¿Por qué ha escalado tanto esto? ¿Por qué el pasado 25 de mayo no contó las cosas como son? Si son realmente irrelevantes y algo que él viene reafirmando en todas sus apariciones. En la entrevista que le dio a mi compañera Mónica Delte el último domingo, en sus conferencias de prensa cuando recorre distintas regiones, algo que él dice sistemáticamente, ¿no? Acá no hay ningún delito. Perfecto. Si no hay ningún delito, ¿por qué no lo contó, insistimos, el pasado 25 de mayo? Entonces, hoy se volvió a referir al caso Cisneros. ¿Qué fue lo que dijo el día de hoy? Escuchemos. Tengo todo el respeto a las investigaciones del Ministerio Público y respeto a la independencia de poderes. He dicho que estoy en desacuerdo con las detenciones que se han dado en los últimos días y no porque haya gente que haya sido cercana al despacho presidencial. Aquí no hay ninguna obstrucción de parte del despacho presidencial, ninguna. Y lo podemos probar las veces que se requiera. Hay 13 diligencias que ha hecho el Ministerio Público por este caso. Yo estoy a disposición para cualquier aclaración. Y eso que lo he dicho varias veces verbalmente, lo voy a formalizar por escrito. Muy saludable, si lo dice de una vez y completo. Y celebramos que él quiera presentarse ante la Fiscal de la Nación. Pero antes podría contarnos en una conferencia de prensa, en el medio que él elija, cómo es la historia completa, por qué Richard Cisneros se paseaba como en su casa por Palacio de Gobierno, por qué se tomó esas atribuciones y por qué ha escalado a estos niveles. Ese caso donde nosotros también, y creo que todos los peruanos, lamentamos que hayan 10 peruanos detenidos. 10. Entonces, ¿por qué hemos llegado a estos escenarios? Es importante encontrar finalmente una explicación a la altura de lo que todos nos merecemos. Estamos ahora en línea con el constitucionalista Luciano López, porque queremos analizar esto desde el punto de vista legal. No solamente quedarnos en el escenario político, si esto lo hicieron sus adversarios, si esto es debilitarlo, si esto es que pierda credibilidad, aceptación. No. Desde el punto de vista jurídico, el constitucionalista ha seguido este caso, ha escuchado los audios, ¿no?, donde se ve nítidamente una organización antes de que una de sus colaboradoras vaya a la comisión de fiscalización del Congreso para entregar su versión. Es comprensible, el presidente está preocupado, dice, dime qué vas a decir, ¿no? Bueno, pongámonos de acuerdo. Entonces, él vino a Palacio cuantas veces. En base a lo que ha escuchado, en base a lo que está expuesto, ¿no?, la primera pregunta, y le agradecemos su compañía al doctor Luciano López, es, es tan fácil mencionar que aquí no hay ningún delito de ninguna de las partes involucradas, me refiero a todo en general, desde el señor Cisneros, que tiene un término de referencia hecho a su medida, eso se ha conocido públicamente y es como que el Ministerio de Cultura solicita a un deportista de alto rendimiento, solo faltó que pongan su peso, su talla, su edad, ¿no?, y cantante. Entonces, eso se nota a todas luces que está hecho a su medida, que es un favoritismo. Si es delito o no, aquí tenemos justamente a un abogado a quien deberíamos escuchar. Gracias por estar con nosotros, señor López. Al contrario, gracias por la invitación, don Mauricio. A ver, por los trascendidos de prensa, yo he podido tener acceso, como repito, hasta divulgándose a través de la prensa, en un primer momento la resolución de la fiscal que tiene el caso, cuando ella saca una resolución, y en esa resolución, Mauricio, decide elevar el informe a la Fiscalía de la Nación, porque hay, según ese informe, no lo digo yo, lo dice la fiscal encargada del caso, para que la, tanto en el caso de la exministra Valbuena de Cultura, la exministra de Cultura, como en el caso del señor presidente, la Fiscalía de la Nación tome la decisión de abrir o no una investigación por la alta investidura de ambos funcionarios, y porque ellos, de acuerdo con la Constitución, tienen esta prerrogativa que se llama el antejuicio, para que la población entienda que es el antejuicio, un beneficio que tienen los altos funcionarios del Estado, de que a ellos los investiga a nivel inicial o preliminar la fiscal de la Nación, y si considera que hay delito, recién ella lo pone a disposición del Congreso de la República, para que continúe. Paréntesis, Mauricio, si me permites, la Constitución señala que el presidente de la República tiene la prerrogativa de que no se le puede acusar durante su mandato, pero la acusación es un segundo estadio de la investigación. Él tendría inmunidad a la acusación, pero no a la investigación. Y ahora vamos directamente a tu pregunta. ¿Qué delitos hay? Según la fiscal que tiene la investigación, señala que en el caso del señor Richard Cisneros, él es autor del presunto delito de colusión. ¿Qué cosa es la colusión? Lo que, grosso modo, tú has mencionado. Es decir, cuando se hacen unos términos de referencia, es decir, se hace un término a la medida para que tú puedas ganar una contratación, y eso se hace en confusión, con funcionarios públicos, por eso se llama corrupción, porque se coluden, se ponen de acuerdo para que ganes, ese es un delito grave de corrupción de funcionarios. Eso en el caso del señor Cisneros. Pero aquí creo que la clave, la pieza, según la tesis de la Fiscalía, es que la que ejecuta la orden del presidente, vuelvo a repetir, no lo estoy diciendo yo, lo hice la fiscal del caso, quien ejecuta la orden del presidente de que se le contrate y se le den este tipo de asignaciones contractuales y dinerarias al señor Richard Cisneros, es el señor presidente. Eso es lo que dice la fiscal. Papelito manda, eso está en su resolución. En la resolución, Mauricio, con la cual se ha ordenado la detención preliminar de todas estas 10 personas, esa tesis de la Fiscalía es la que da lugar a que el juez autorice la detención preliminar. Entonces, quien lleva, en todo caso, quien conecta al presidente de la República con unos presuntos hechos ilícitos de colusión, de obstrucción probatoria, es decir, obstrucción de pruebas, de encubrimiento, es, en este caso, esta posición de la Fiscalía y en la que la pieza clave es la señora Miriam Morales, la secretaria del despacho presidencial, que según la tesis de la Fiscalía, quien habría ido a ejecutar esta orden, persuadir a la ministra para que esto vaya verticalmente a todos los demás funcionarios y entonces se pueda llevar adelante que durante dos años, y eso es muy importante que la población sepa, durante dos años se le ha venido contratando al señor Cisneros con diferentes términos de referencia, es decir, contrataciones ad hoc y precisas. Y bajo varios ministros, la historia empieza con la ex ministra Patricia Valbuena que sale del ministerio también por un escándalo, porque un funcionario del ministro resulta que ganó una licitación. Alguien que trabajaba dentro del ministerio tenía una empresa y ganó una licitación y por esto sale del Ministerio de Cultura y se va, me parece, que a otro ministerio. Pero también el señor Cisneros se ha beneficiado que se investigue si la relación es correcta o no, en eso estamos, ¿no? Con la gestión del señor Petrosi, que ahora vive en Alemania, me parece que tiene un cargo político allá, y con la señora Guillén. Y cuando el presidente menciona con insistencia que son solo 170 mil soles, es muy doloroso, discúlpeme, señor López, porque estamos en pandemia y cinco soles, un sol, es un montón de dinero para muchísimos peruanos. Y no se trata de montos, se trata de historias consistentes, coherentes, por el cargo que él ostenta. Es el presidente de la República, de todos los peruanos, de sus adversarios, de quienes lo siguen, y de todos sin excepción. Entonces, repetir, no hay delito. Usted es el abogado, usted tiene el manejo del Código Civil, el Código Penal, la Constitución, y las reglas del juego son para todos, ¿no? Nos aclara ahora que, obviamente, él no puede ser acusado hasta que acabe su mandato. Pero, ¿puede ser citado por la fiscal de la Nación para que dé su testimonio? Muy buena pregunta. En la resolución que emite la fiscal que tiene el caso, por eso me repetía los documentos para que esto no se preste a que son interpretaciones personales, estoy repitiendo lo que es la tesis de la fiscalía. Es que eso es lo que necesitamos. Exactamente. Frialdad y objetividad para saber. Exactamente. Por eso, para mantenerlo lo más neutral que corresponde en este caso, yo al menos se han revisado los documentos de la fiscal que han trascendido a través de la prensa. En la resolución que emite la fiscal, no estoy hablando de la detención preliminar, sino de la resolución que saca la fiscal, ella eleva el documento, un informe a la fiscal de la Nación, como lo dije hace un buen momento, por el rango, por la prerrogativa que tiene el señor presidente de la República, porque es un funcionario que, así como la ex ministra Valbuena, son los dos que tienen esta prerrogativa que se llama el antejuicio, en donde la investigación, no la acusación, para que la gente lo pueda entender, la investigación fiscal se inicia con un procedimiento que se llama diligencia preliminar, que para que se pueda entender sencillo son las diligencias iniciales, las pesquisas iniciales, la indagación inicial. La acusación es un estadio posterior, es cuando la investigación madura, y llega a un punto en donde la sospecha inicial se vuelve una sospecha fuerte, y esa sospecha fuerte, lo que hace entonces es que, en ese momento, el señor presidente, como no se le puede acusar hasta el término de su mandato, ahí pare. Entonces, lo que yo sostengo, es que la investigación se puede dar, para eso es la señora fiscal que tiene el caso, en primera instancia, la que ha pedido la prisión de estas 10 personas, ha elevado para que la fiscal de la Nación tome esa decisión. Entonces, ahí tiene que ver con un tema muy importante que el señor presidente ha dicho esta tarde, a la hora que ha dado la conferencia de prensa. Él ha dicho, yo estoy pidiendo a la fiscalía, voy a formalizarlo por escrito para que me tome mi declaración. A ver, pero señor presidente, no es que usted pide para que le tome la declaración, tiene que haber una investigación abierta para usted, o en todo caso, que lo citen como un testigo. Pero eso sí permite la Constitución, a eso quería llegar. Eso es permitido. La fiscal de primera instancia, Mauricio, dice en su resolución que lo va a citar al señor presidente para que le puedan tomar su declaración testimonial. Lo dice la fiscal. El asunto es que la fiscal no le ha fijado fecha porque está esperando que la fiscal de la Nación tome una decisión. Por eso es que ha subido el informe. En simple, la pregunta que hay que trasladarle es a la señora fiscal de la Nación. ¿Cuándo va a tomar una decisión sobre el informe que le ha mandado su fiscal de corrupción de funcionarios? ¿Va a abrirle la investigación al señor presidente de la República la diligencia preliminar y a la señora Balbuena o no? Ya han pasado como cerca de dos semanas de ese informe que le han metido la fiscal provincial? Porque de lo contrario no se le puede tomar la declaración al señor presidente. Claro, entonces el procedimiento en una interpretación jurídica lo más exacta posible es que, aunque él quiera ir a declarar, no puede ir si es que no lo convocan para que declare. Y la Constitución, a pesar de que ostente el cargo de presidente de la República, sí lo obliga a ir y declarar. Lo que no se le puede hacer es acusar hasta que acabe el mandato. Y nosotros celebramos que él quiera ir donde la fiscal y que le abra las puertas del Palacio al Ministerio Público y creemos en la independencia de poderes. Pero nos vamos a alegrar mucho más si él de una vez por todas le pone punto final a esta historia que él mismo considera irrelevante. Él la empezó el pasado 25 de mayo dando una explicación incompleta, ¿no? O sea, dijo que lo conocía en el meeting como muchas personas, pero eso estaba incompleto. Faltaban varios capítulos que probablemente los olvidó, pero han pasado cinco meses. Podría ordenarlos y explicarnos a la población a la que él se dirige con tanto respeto. Eso sería extraordinario y ojalá se dé en los próximos días, además de esos buenos gestos políticos de querer ir a la fiscalía, nos recuerda el doctor Luciano López que tiene que esperar a que lo llamen. Si lo llaman, va. Y nosotros también esperaremos pacientemente una explicación a la altura de las circunstancias. Gracias, doctor López por acompañarnos. Sí, si me permite muy rápidamente, sobre todo porque el señor presidente no puede decir que no hay delito aquí si la propia tesis fiscal está diciendo que quien ha ejecutado su orden es la señora Miriam Morales y la señora Miriam Morales está detenida. Hay más que una explicación muy seria que dar sobre el tema. No es una cosa de simplemente decir no hay delito por si acaso. Muchas gracias. Se ha quedado clarísimo desde el punto de vista jurídico. El doctor Luciano López constitucionalista hasta una próxima oportunidad.